La loca, el tema de acá es que va a la tronche No es de manita boli, se va a romper la cabeza el hombre ese Acá es lo que te dice Estás pinchado atrás boli, creo que estás pinchado atrás Vos estás pinchado un daddy La miseria La miseria Me mató la uva que comí, mentira, paquer Ahí saltó, ¿lo viste vos? Bien, perro ¿Eh? Saltito No Eso, eso la pone en la página, página la veneta ¿Cómo? Dale que es para la página boludo ¿Saludo para la cámara? No, 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 no